Buenas tardes, a esta hora se genera información desde el estado Cogedes, hay actividad del presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, nuestra reportera, Graya Cacela, nos tiene detalles. Adelante, Graya. Transmitimos desde el centro de adiestramiento de combate general en jefe, José Laurencio Silva, ubicado en el sector El Pago, en el estado Cogedes, epicentro de formación de los soldados venezolanos. En este lugar se espera justamente la presencia del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, quien precisamente estará visitando el periodo de campo y maniobras de campaña de cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela 2024. El exequivo es nuestro, que se efectúa desde este emblemático lugar, desde el pasado 19 de abril, Día de Patria, hasta el próximo 12 de mayo. Tenemos la imagen de la llegada del jefe de estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe del cuerpo castrense, en compañía de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora y diputada de la Asamblea Nacional Cilia Flores de Maduro, así como también autoridades que lo acompañan, lo recibe el Estado Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el alto mando militar presente acá, justamente lo que serán estas maniobras de campaña que se estarán desarrollando. Están presentes los comandantes de los componentes del cuerpo castrense, el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, el comandante general de la Armada Bolivariana, del Ejército Bolivariano, de la Aviación Militar, así como también de la Milicia Nacional Bolivariana, el vicepresidente sectorial para la soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Pueblo Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, así como también el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez, presentes en este lugar, precisamente para seguir reforzando este apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estos tiempos, cuando continúan las persecuciones y los planes conspirativos en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Ha sido justamente ese llamado a estar alerta que ha hecho el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para seguir garantizando la independencia y la soberanía en nuestro país. Hay que destacar también que como parte de estas maniobras de campaña de cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela 2024, el ese equipo es nuestro, se efectúan anualmente, precisar que participan 3.390 cadetes, 2.617 masculinos y 773 femeninas. Y en conjunto en estas maniobras, 4.374 combatientes entre cadetes y oficiales están participando hasta el próximo 12 de mayo. Continúa conversando el jefe de Estado venezolano, el presidente constitucional Nicolás Maduro, con cada uno de los comandantes de los componentes del cuerpo castrense que están acá presentes. Se trata de comprobar el adiestramiento, los futuros oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los componentes, cada uno de estos componentes tan importantes como parte de la Unión Cívico-Militar. Además han participado en estas campañas la milicia, la UNES y la JPSU, en el artículo 326 y 328, además que contempla lo que es la defensa de nuestra soberanía, la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todo lo que se viene realizando justamente desde este centro de adiestramiento de combate general en jefe José Laurencio Silva. Como parte de estas maniobras de campaña de cadetes y el periodo de campo, constatar este apresto operacional. Más temprano el presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta en la red social X, anunciaba sintámonos orgullosos de tener una fuerza militar joven, poderosa, combatiente, preparada y dispuesta a defender el derecho a la paz y a la soberanía de la patria. En unión seguimos en la vanguardia para garantizarle a nuestro pueblo la máxima protección de sus derechos constitucionales y su tranquilidad, disciplina y moral. Vamos por el camino correcto, decía el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, además expresó, honramos a nuestra siempre salvadora Unión Cívico-Militar, que hace cuatro años derrotó otra agresión terrorista contra la paz y soberanía. Ni la traición ni las presiones han podido quebrar la lealtad del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Seguimos firmes, defendiendo la integridad de la patria. En otro mensaje, el jefe de Estado venezolano puntualizaba, hace cuatro años la operación conjunta Negro I en Unión Cívico-Militar-Policial aplastó a un grupo de mercenarios y terroristas que intentaron invadir a Venezuela con el objetivo de acabar con mi vida, pero el pueblo no los dejó y salió a la defensa del territorio en la playa Puerto Cruz, asegurando la tranquilidad nacional. Venezuela es territorio de paz. Ese fue el mensaje más temprano del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. También hay que destacar que están presentes los directores de las academias militares, doce de ellos. Saludan al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, también dando esos lineamientos de cuáles son los grandes desafíos y retos del cuerpo castrense para seguir en este año 2024 garantizando la paz y la estabilidad democrática en la nación. También hacía ese llamado el jefe de Estado venezolano que ha detectado durante este año 2024 varios intentos, conspiraciones para asesinarlo. Así en distintos escenarios lo ha dado a conocer, sin embargo, han sido neutralizadas en el momento indicado justamente y ya están confesos y convictos los autores. Así lo decía el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. También precisar que estas cuatro conspiraciones desmanteladas aseguraba el presidente Nicolás Maduro que defenderá con su vida a la patria, así como también la paz. Importante destacar que lo acompaña la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Se le rindan los honores correspondientes a su alta investidura. En esta importante actividad también está presente el rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y viceministro de Educación para la Defensa, el mayor general Félix Osorio, así como también, como ya hemos mencionado, los directores de las doce academias militares. Continúa este recorrido el presidente constitucional Nicolás Maduro. En esta oportunidad visita el puesto de comando de las maniobras de campaña y la sala situacional. Hay que mencionar que esta importante actividad se ha desarrollado en cinco fases. La primera fase tiene que ver con el despliegue de personal desde las academias militares hasta el PAO, acá en el estado Cogedes, desde las academias de Caracas, de Miranda, de La Guaira, así como también de Aragua. Ya mencionamos que estos importantes ejercicios se vienen realizando desde el 19 de abril y se extenderán hasta el próximo 12 de mayo. La segunda fase tiene que ver con la ejecución de la puesta en completo apresto operacional con el objetivo del pasaje de canchas de adiestramiento militar. Son 14 de estas canchas basadas en la doctrina del método táctico de resistencia revolucionaria. Y podemos justamente compartir con ustedes cuáles son estas canchas. Las tres disciplinas tienen que ver con el polígono de combate en escuadra de apoyo, el combate de pelotón, la misión de defender, combate de escuadra, misión destruir, un elemento en movimiento, la navegación nocturna, el polígono de combate en equipo, el combate de pelotón, los cuatro elementos del combate, el combate en escuadra, que son las áreas urbanas, las 13 disciplinas de combate, el combate de drones, los cadetes que están en el cuarto año, así como también el apoyo de servicio de combate de pelotón, el polígono de combate en escuadra diurno, el polígono de combate en escuadra nocturno, así como también la medicina táctica de combate y la supervivencia, que sería la cancha número 14 en esta fase. Además ponen a prueba todos los conocimientos adquiridos en el método táctico de resistencia revolucionaria. Así nos han explicado los distintos directores de las academias acá presentes, justamente ya lo decía el jefe de Estado venezolano, cada vez seguir afianzando cada uno de estos ejercicios militares en todo el territorio nacional. También mencionar que como parte de la tercera fase, la batalla contra la insurgencia y el desgaste sistemático, el patrullaje tiramuto, que es la serranía más alta de Cogede, con 692 metros sobre el nivel del mar, y 4 canchas de adiestramiento, que tienen que ver también con la guerra económica, seguridad y orden público, la exploración de combate y las comunicaciones militares. Cada una de estas fases con un objetivo específico involucrados. También en esta acción que ha llamado el jefe de Estado venezolano, donde también ha instado a la milicia nacional bolivariana en la defensa constante de la Guayana Esequiba, como parte de esta actividad de periodo de campo y maniobras de campaña, el Esequibo es nuestro, que lleva al frente la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Le explican al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, justamente al rector de esta importante Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, todo lo que se viene realizando en cada una de estas fases. Como compartíamos con ustedes, la cuarta fase es la operación estratégica contra la invasión limitada, que arranca justamente este lunes 6 de mayo, y se le comprueba a los cadetes el adiestramiento y la capacitación técnica en los sistemas de armas de los distintos componentes. Se hace además el despliegue del personal hacia las distintas sedes para la instrucción en Puerto Cabello, también en la base aérea del rastro en Guárico, en los comandos de zonas de Cogedes, de Carabobo y Aragua, para posteriormente en la quinta fase se realiza el repliegue y la vuelta a las academias, que eso será el 12 de mayo de cada uno de los cadetes que están participando, recordemos que son 3.300 los que están acá desde el pasado 19 de abril y retornarán como parte de esta quinta fase a sus academias el próximo 12 de mayo. Pero también hay que destacar cuáles son los objetivos centrales de estos ejercicios, garantizar el cumplimiento en el adiestramiento militar que se imparte también al personal de los cadetes basado en el método táctico de la resistencia revolucionaria, así como también estimular al personal de oficiales y cadetes de las academias militares de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela a realizar las actividades de entrenamiento militar en forma conjunta, incrementando las capacidades de emplearse como parte de una unidad de resistencia o actuar en un conflicto convencional, así como también fortalecer el sentimiento patriótico del personal de cadetes de la Universidad Militar Bolivariana a través del entrenamiento eficaz que le ayude a adquirir confianza en el desempeño de su empleo como militar en tiempos de guerra. Importante relacionarlo pues a este llamado que ha hecho el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro a permanecer alerta, sobre todo con la resistencia y la moral en alto para neutralizar los planes conspirativos que se enciernen desde la Casa Blanca en Estados Unidos, así como también están otros factores externos como Uribe y Duque desde Colombia también propiciando aquí en Venezuela estas acciones golpistas que han llevado a cabo en los últimos años para atacar al país, para atacar a Venezuela, para atacar la estabilidad democrática, pero también han intentado asesinar al jefe de Estado venezolano en distintas oportunidades, pero ha sido la fuerza armada nacional bolivariana la que ha estado allí al frente, neutralizando cada uno de estos planes conspirativos. Ha agradecido además en distintos escenarios el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro la lealtad que han tenido cada uno de estos oficiales, cada uno de estos cadetes, estos soldados de la patria formados con esa visión revolucionaria, antiimperialista y profundamente chavista como doctrina y como legado el comandante supremo y eterno Hugo Chávez que transformó el cuerpo castrense y lo puso además al servicio del pueblo venezolano y que ha venido trabajando en esta unión cívico-militar-policial tan precisa y necesaria en estos tiempos cuando se aproximan sobre todo las elecciones este próximo 28 de julio, las elecciones presidenciales. Ya lo decía también en días pasados el presidente de la República, Nicolás Maduro, si algún día amanecemos con un suceso del enemigo que quiera hacerme algo, un ataque mercenario fascista, calma y cordura y máxima movilización popular militar rumbo a derrotar al fascismo. Es una orden vigente porque ellos pretenden algo contra mí. Así lo decía el presidente constitucional, Nicolás Maduro, le encomiendo mi vida a ustedes, pero seguiré en las calles. Cada día y jamás me rendiré ante las amenazas y lo que voy es para adelante. Hoy más que nunca la orden sigue vigente, preservar la paz en la nación. El también comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha instado al pueblo a no bajar la guardia ante los planes violentos de los fascistas. Queremos paz, pero si se equivocan, nosotros nos van a encontrar de nuevo. Y de nuevo vamos a triunfar por el camino de la verdad, la constitución y la revolución bolivariana. Continúa el recorrido, el jefe de Estado venezolano nos explica cada una de estas operaciones y ejercicios militares. El mayor general Félix Osorio, rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Además está en compañía de otras autoridades que podemos ver este importante recorrido. Está presente también el mayor general José Adelino Orneila Ferreira, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe, y secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, así como también el mayor general Wister Chourio Andrade, segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto del SEOFAM. En compañía de los comandantes, de los distintos componentes del Cuerpo Castrense, pero también el ministro del Cuerpo Popular para la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López, recientemente, hace unos días, puntualizaba, estamos listos para cualquier escenario. Vienen momentos trascendentales, tenemos la fuerza y la moral. Es necesario, si es necesario que nos consigan los enemigos de la patria, allí vamos a estar en primera fila para seguir defendiendo la integridad, la soberanía y la independencia de Venezuela. En Venezuela no se metan, tenemos un proyecto para la historia, y este es el proyecto del socialismo bolivariano. Continúa esta explicación, vemos también a la diputada Iris Varela presente, al ministro del Poder Popular para el despacho de la presidencia, en este importante recorrido, este apresto operacional, cada vez más robusto, más fuerte, con nuevos métodos, con la modernización de equipos, con alianzas estratégicas, también con países hermanos, pues que han hecho posible que se puedan desarrollar y que se venga a fortalecer el Cuerpo Castrense. Una instrucción clara que ha dado también el presidente constitucional, Nicolás Maduro. Continúa este recorrido, en esta oportunidad, en la demostración de la cancha combate de pelotón, misión defender, la defensa de un puesto fronterizo, así como también una cancha inspirada de la batalla de Santa Inés, con el héroe, el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora, y la defensa de un puesto de combate como método de resistencia revolucionaria. Allí podemos observar las imágenes, cómo se viene desarrollando justamente lo que es este periodo de campo y maniobras de campaña que hemos narrado para ustedes cada una de estas cinco importantes fases que se llevan a cabo. También las trincheras, los canales, los túneles, para de qué manera poder actuar ante los ataques del enemigo. Todo lo explican al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cada uno de los oficiales y soldados, han dicho que no van a dejar solos al conductor de las victorias, al presidente Nicolás Maduro, siempre en defensa de nuestra carta magna, también de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y esos lineamientos claros que se vienen ejerciendo desde el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También hay amenazas latentes y métodos conspirativos orquestados, como ya decíamos, desde el vecino país. Mi familia, su vicequierda Zamora Correa, nací el primero de febrero de 1817 en Cuba, Estado Miranda. Mis padres fueron José Alejandro Zamora Correa, quien luchó y murió en la guerra de la independencia de Venezuela. Y mi madre, Paula Correa, ambos blancos de orilla, me considera un gran estratega, ya que el 10 de diciembre de 1817, ese mismo año, enganchando la fuerza adversaria, la condujo a la ciudad de Varina. En una ocasión, cuando ya no podía sostener la ciudad de Varina, dejé que la fuerza adversaria tomara la capital. El ejército oligarca, toma Varina y avanza, y dice, ¡derrotamos a Zamora! ¡Se está retirando! Todos los que no sabían que yo había preparado posiciones retrógradas, y condujo un plan retardatriz, y los fui atrayendo, y atrayendo, y atrayendo al chatrapiche de Santa Inés. Fue allí entonces, después de haberlos atraído y canalizado, donde fulminé la topa de la orillarquía. Hoy más que nunca, digo, Zamora se encuentra vivo en los pueblos de Venezuela. ¡Se vive! ¡Tierra y hombres libres! ¡Tierra y hombres libres! ¡Tierra y hombres libres! Y hombres libres, una dramatización que puede observar a esta hora el jefe de Estado venezolano, Ezequiel Zamora, fue uno de los más acérrimos luchadores por la defensa de los derechos del pueblo, principalmente del campesino, destacando en diversas batallas, entre ellas con el triunfo en la batalla de Santa Inés en 1859, durante la Guerra Federal 1859-1863. En 1846 lanza su gran grito de guerra, ¡Tierra y hombres libres! Firme luchador de los derechos de los campesinos y los más humildes, razón por la que se le conoce como general del pueblo soberano. Hemos visto esta dramatización a esta hora desde este centro de adiestramiento ubicado en el PAO, en el Estado Cogedes, como parte del recorrido que realiza el jefe de Estado venezolano, el presidente Nicolás Maduro. Actualmente el sistema defensivo territorial venezolano está conformado por ocho regiones estratégicas de defensa integral RERI, y estas a su vez se dividen en zonas operativas de defensa integral SODI. El comandante en jefe Nicolás Maduro instruyó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe estar desplegada por todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar la defensa de la soberanía en el año 2024. La carrera militar es la carrera del sacrificio por la patria. El militar se forma y se forja para servir a su patria, y jura ante la bandera, ante Dios, ante la Constitución, dar su vida si fuese necesario por defender a Venezuela. Al respecto, señalaba en días recientes que el mejor ejemplo de compromiso por la patria lo dio el comandante supremo Hugo Chávez, que le dio a nuestra Venezuela lo único que tenía, que era su salud, su tranquilidad y su vida, y se consagró por entero al servicio de la historia y del pueblo de Venezuela. bastante aprendimos de él, fuimos sus alumnos. Siempre lo reitera en los distintos escenarios, en estos actos, con el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el alto mando militar. Seguir el legado del comandante supremo y eterno, el líder de la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez. De igual manera, se veró que la formación militar debe estar basada en consolidación de la moral y la doctrina bolivariana. Continúa este recorrido en las distintas fases, la explicación que le da el Mayor General Félix Osorio al Presidente Constitucional Nicolás Moro, cómo se vienen desarrollando cada una de estas cinco fases de estos importantes ejercicios militares. El año 2024 tiene que ser el año para seguir perfeccionando, mejorando las operaciones conjuntas militares y lograr un punto de equilibrio superior entre el cumplimiento de la misión y el bienestar militar. El bienestar del soldado, el bienestar del hombre, de la mujer de armas, el bienestar de la familia militar, concluía el presidente. Además, Hugo Rafael Chávez Frías fue el arquitecto y constructor de la nueva época venezolana, refundador de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, refundador de nuestra patria. Aquí están las bases, los principios de la refundación de la patria, de la mano del gigante, de nuestro gigante forjado en las academias militares y lo podemos observar a través de estos ejercicios militares que se realizan desde el PAO en el estado Cougedes, donde vienen participando más de 3.300 cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Como hemos podido explicar de qué va la práctica, es importante que ellos se vayan familiarizando justamente con cada uno de estos ejercicios para seguir defendiendo la paz en Venezuela. Esta reflexión justamente que hacía el presidente Nicolás Mauro en torno a ese legado del Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez enfatizó que gracias a la formación militar y política del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana se recuperaron los valores y el proyecto del libertador Simón Bolívar en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El jefe de Estado expresó que la refundación de la patria de Bolívar hoy avanza de batalla en batalla hacia el combate permanente por los valores de la República. Observamos estas imágenes de cómo se desarrolla justamente este importante ejercicio militar y lo que tiene que ver también con el periodo de campo y maniobras de campaña. El Esequivo es nuestro de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Esa defensa constante y permanente a la que ha llamado el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros en los distintos escenarios. El Esequivo es de Venezuela y nuestro país continuará apegado al Acuerdo de Ginebra. Y es justamente también lo que ha hecho la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, la doctora Delcide Rodríguez, en las instancias internacionales, cada uno de los documentos, estas etapas que ha explicado también a detalle el jefe de Estado venezolano Nicolás Moro, que comprueba que este territorio, la Guayana Esequiva, le pertenece únicamente a la República Bolivariana de Venezuela. También la creación del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde la creación, además, de las regiones de defensa integral. Están bien trabajadas para que la patria, estar preparados para cualquier circunstancia, para que sigan en combate y no se pare el combate. Ha exhortado también el presidente a perfeccionar en su capacidad de acción, de reacción, de despliegue e integración, así como también las zonas de defensa integral, incluyendo la nueva zona de la Guayana Esequiva creada hace unos meses. Es el renacimiento de nuestra reclamación histórica, de nuestros derechos históricos, y en cualquier escenario, Venezuela seguirá dando esta batalla hasta recuperar lo que le pertenece por historia, así como también lo que está plasmado en cada uno de los documentos y lo que luchó el padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, y cada uno de nuestros héroes independentistas, en lo que, por supuesto, este territorio continuará defendiendo el gobierno bolivariano. Explicar también que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Mauro, creó el pasado 5 de diciembre en la 30ª zona operativa de defensa integral SODI, con cuartel general en el fuerte Tarabaya, en Tumeremo, Estado Bolívar, subordinada a la región estratégica de defensa integral REDI, Guayana número 6, compuesto de mando en la ciudad de Puerto Ordaz, en el Estado Bolívar. La creación de la SODI, que ha sido denominada como Guayana Esequiba, número 64. Como parte también de estas actividades, hay que destacar que hace justamente 4 años se desarrollaba la Operación Negro I. Autoridades han destacado justamente la valentía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en este día, hace 4 años, en defensa de la patria, de la soberanía nacional. Con fuerza, con este sol de frente, de esta tierra cogedeña, aquí en el PAO, le envío un saludo a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestra gloriosa y poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en especial, a la Universidad Militar Bolivariana, fundada por nuestro comandante Hugo Chávez, a las 12 academias militares, a todos los cadetes, a todas las cadetes oficiales, venimos a ver estos ejercicios que ya tienen varios días, avanzando y actualizando la capacidad combativa de una Fuerza Armada que ha garantizado la paz, la independencia, la integridad territorial y que está preparada para cualquier escenario volver a ganar por el camino de la paz, la integridad territorial y la unión cívico-militar perfecta. Bueno, vamos al puesto de mando, pues, adelante. El presidente constitucional, Nicolás Maduro, ha dado sus palabras al llegar al PAO acá en el estado cogede, se dirige al puesto de mando, ha dicho una gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como también saludó a cada uno de los directores de las 12 academias militares, a los cadetes que forman parte justamente de estos ejercicios. Se trata de la capacidad combativa y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana seguir garantizando la paz, la independencia y que además está preparada el cuerpo castrense para cualquier escenario para seguir ganando la paz. Lo ha dicho el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y es que hemos destacado en este escenario que justamente hace cuatro años hubo una operación dirigida por unos paramilitares, Vendepadri, por los lacayos del imperio que trataron de invadir nuestro territorio venezolano. También la rápida acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las fuerzas de acciones especiales, el FAES, la PNB, junto a milicianos y pescadores, frustraron la acción militar organizada desde el vecino país que buscaba asaltar al Palacio de Miraflores, secuestrar a líderes políticos, entre ellos el presidente constitucional Nicolás Maduro, y atentar además contra diversas autoridades. Los invasores fueron detenidos y otros abatidos por las fuerzas de seguridad, así como también esta incursión se preparó desde Colombia con pleno conocimiento del gobierno del ex presidente Iván Duque. También hay que destacar justamente lo que ha sido esa respuesta y esa acción rápida que han tenido los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Continúa explicándole el vicepresidente sectorial para la soberanía política, la seguridad y paz, y ministro del Pueblo Popular para la defensa general en jefe, Vladimir Padrino López. Las fases que se vienen desarrollando en cada uno de estos ejercicios militares, en esta oportunidad va a presenciar el presidente Nicolás Maduro desde este puesto de observación en esta cancha. Demoración de la cancha, combate, pelotón, misión, defender. Elementos irregulares se han apostado en los alrededores del fuerte militar Los Caribes, con la intención de obtener información de las unidades militares allá acantonadas para tomarlas por asalto. Estos elementos, agrupados inicialmente en unidades de magnitud escuadra, con vehículos de reconocimiento, han perdido el factor sorpresa y se han posicionado en puestos de combate en las cercanías del Cerro El Tiramuto. Una de estas unidades irregulares se ha infiltrado, siendo detectada por las unidades acantonadas en dicho fuerte. Ante esta situación, se encuentra desplegada una unidad de resistencia a magnitud pelotón, con la finalidad de establecer una defensa escalonada y en profundidad, en el eje de aproximación, hasta la base de protección fronteriza, El Pau. El comandante pelotón procede a desplegar sus escuadras, con la finalidad de adoptar las posiciones defensivas, puestos de alerta temprana, estableciendo los sectores de tiro y a su vez despliega los diferentes obstáculos disponibles, con la finalidad de retardar, canalizar y bloquear las probables direcciones de aproximación del enemigo. Una aeronave no tripulada enemiga, que se encuentra efectuando reconocimiento del terreno, detecta nuestra posición. Por tanto, inmediatamente se activan las unidades de defensa antiaérea, que apoyan al sector de la unidad de resistencia. Zamora, Zamora de Sucre, en cambio. Adelante Sucre, para Zamora. En ese momento, ante la presencia inminente del enemigo, el comandante pelotón será quien dé la voz de alerta que active el plan de defensa, ordenando a todas sus unidades a ocupar posiciones defensivas principales. Atención a Red Zamora, activar plan de defensa, activar plan de defensa, tomar sus posiciones. Zamora de Guaicaipuro, Zamora de Guaicaipuro, cambio. Solicito apoyo de fuego sobre blanco preplanado. Recibido, Miranda de Zamora, procede a dar apoyo de fuego de mortero. Compeado. Compeado. Zamora de Guaicaipuro, cambio. Plato no abatido, repito. Plato no abatido. Sucre y Guaicaipuro, procedemos a copiar el refugio. Compeado. Proceda. El método táctico de resistencia revolucionaria es una herramienta flexible y articulable para el comando, que permite organizar, razonar tácticamente y dirigir a las tropas en el combate. El pelotón, haciendo el máximo empleo de los obstáculos disponibles en el terreno, ha canalizado los vehículos blindados enemigos y procede a disparar con sus armas antitanque para abatirlos. Mientras tanto, un vehículo blindado del ejército venezolano entra en el campo de batalla con la intención de socorrer a nuestros heridos con los métodos de medicina táctica aprendidos para extraernos de la zona de combate. La escuadra de apoyo emplazada en la fachada de la base de protección fronteriza El Pau es la escuadra con mayor poder de fuego equipada con morteros, ametralladoras, armas antitanque y el armamento individual de cada combatiente. Cumplirá con las funciones de realizar el apoyo de fuego para cubrir el repliegue de las escuadras desplegadas en las adyacencias de la base. Milana de Zamora efectúa el disparo delante cuatro efectúa el disparo delante cuatro copiado, proceda a su comando ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Branco abatido! ¡Zamora! ¡Recibido! ¡Objetivo enemigo destruido! ¡Tiuna! ¡Efectúe revisión del sector! ¡Copiado, procedo! El enemigo, al ser destruido su vehículo y viéndose envuelto por las fuerzas revolucionarias se repliega tratando de escapar de la imponente fuerza arrolladora de las tropas revolucionarias de la patria de Bolívar y de Chávez. ¡Polotón! ¡Misión de aprender! ¡Reunión! Luego de que el pelotón mediante esta operación defensiva logra sostener la posición se cumple la misión con éxito de esta forma es como se entrenan los combatientes en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana así es que se preparan nuestras tropas para defender la independencia y la soberanía de nuestra patria ¡Chávez vive! ¡Légale siempre! ¡El sol de Venezuela! ¡Los! ¡El esequivo! ¡El esequivo! ¡El sueldo! Presenciamos justamente la demostración del combate de pelotón misión en defender el plan de defensa las maniobras de campaña ¿Cómo es la preparación de cada uno de estos cadetes en formación constante? Así como también el método táctico de resistencia revolucionaria y el entrenamiento que se les da ¿Cómo se preparan las tropas para defender la soberanía de la patria? El sol de Venezuela nace en el esequivo sentenciado en cada uno de estos cadetes el método táctico de resistencia revolucionaria es una herramienta flexible y articulable para el comando que permite además organizar razonar tácticamente y dirigir a las tropas en el combate también el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro ha presenciado cada una de estas fases cinco fases que comprenden justamente estos ejercicios militares la demostración del combate de pelotón misión defender así lo ha presenciado el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro desde el sector el pago en el estado Cogedes como podemos precisar como ha sido el recorrido que ha llevado a cabo el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro en compañía de las distintas autoridades que a esta hora lo acompañan para presenciar estos ejercicios militares que tienen que ver justamente con estas maniobras de campaña el esequivo es nuestro por parte de los cadetes de la fuerza armada nacional bolivariana de la universidad militar bolivariana de venezuela la universidad militar bolivariana de venezuela regresa a este centro de adiestramiento se realizan después de 5 años en estos espacios ya recordamos que estos ejercicios militares se realizan anualmente pero vuelven también a esta oportunidad a este centro de adiestramiento para el combate ubicado acá en el EPAO en el estado Cogedes también hace 5 años justamente en el 2019 el presidente constitucional Nicolás Mori comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana del cuerpo castrense estuvo en este mismo centro de adiestramiento para el combate también precisar que es el lugar ideal justamente para el adiestramiento de los cadetes vemos el recorrido que realiza el presidente Nicolás Maduro en compañía también del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana del rector de la universidad militar bolivariana los comandantes de los componentes del cuerpo castrense del ejército de la guardia nacional bolivariana así como también de la armada nacional bolivariana de la aviación militar bolivariana y de la milicia quienes lo han acompañado a lo largo de todo este recorrido este apresto operacional cada vez más fuerte y sólido como hemos podido constatar en cada una de las imágenes que compartimos con ustedes y que dan cuenta de cómo es esta preparación esta formación cada vez más sólida que se ha también robustecido en estos años de revolución a partir de la llegada del líder de la revolución con el comandante supremo y eterno Hugo Chávez continúa el recorrido del comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana también aprovechando de dar esos lineamientos de cuáles son estas tareas necesarias para seguir garantizando la paz la soberanía nacional la estabilidad democrática fue su mensaje preciso que hace minutos pudimos escuchar justamente de la voz del presidente Nicolás Maduro que importante preservar la paz de la república bolivariana de Venezuela amenazada en estos últimos años también desde el año 2015 con mayor fuerza este bloqueo y también esta guerra económica esta asfixia económica la que ha sido sometida a Venezuela desde el año 2015 se han intensificado cada uno de estos ataques este genocidio económico como lo ha llamado también la vicepresidenta ejecutiva de la república la doctora Delcy Rodríguez pero también hemos visto una fuerza armada nacional bolivariana protagónica en las calles junto al pueblo de la mano del pueblo participando en las bricomiles en la recuperación de instituciones allí va el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro como parte de esta supervisión de estos importantes ejercicios militares desde el estado Cogedes continuamos justamente transmitiendo desde el centro de adiestramiento de combate general en jefe José Laurencio Silva el presidente constitucional Nicolás Maduro continúa constatando el periodo de campo y maniobras de campaña el esequivo es nuestro por parte de los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela justamente llega al patio de formación del campamento de la Academia Militar del Ejército Bolivariano para saludar a cada uno de estos jóvenes que están acá presentes participando en estos importantes ejercicios militares recordemos 3.300 cadetes que forman parte de este periodo de campo y maniobras de campaña que comenzaron el pasado 19 de abril y se extenderán hasta el próximo 12 de mayo lo acompañan las distintas autoridades del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana alto mando militar acá presente el vicepresidente sectorial para la soberanía política seguridad y paz y ministro del Pueblo Popular para la Defensa General en Jefe Vladimir Padrino López así como también el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares Justamente vemos a esta hora como el alférez mayor Pedro José Sarmiento Flores de la Academia Militar del Ejército Bolivariano le otorga un presente al presidente constitucional Nicolás Maduro y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estos trabajos que han venido realizando estas maniobras estos ejercicios militares como parte de la presto operacional robusto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana importante destacar que este presente simboliza el cumplimiento de todas las tareas y objetivos alcanzados durante el periodo de campo y maniobras de campaña de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela el esequivo es nuestro del personal de cadetes cada insignia representa la acreditación de las canchas de comprobación e instrucción ejecutadas en el puesto de comando y el apresto operacional los cuales fueron otorgados a las unidades de resistencia que demostraron un alto nivel de adiestramiento militar al consolidar las habilidades y competencias adquiridas desempeñándose como integrante de la unidad básica basada en el método táctico de resistencia revolucionaria observamos justamente la entrega de este importante reconocimiento al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la gran familia que integra la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana tengo el honor de hacer la entrega de este presente institucional como comandante y líder de estas maniobras militares PAO 2024 el exequivo es nuestro donde se materializa lo que es la formación la capacitación y la capacidad intelectual y física de cada uno de los hombres y mujeres herederos de la gloria de Bolívar futuros oficiales de la patria defensores y ganantes de la soberanía y estabilidad el desarrollo político de nuestra patria de esta manera quiero hacer la entrega de este cuadro donde se representa cada uno de los parches emblemáticos y se representa también las canchas de instrucción donde se prepararon y capacitaron los cadetes en unidades de resistencia para lo que es la defensa y soberanía de la patria avanzar de esta premia la inmensa voluntad patriótica y militar que anida en el corazón de todos ustedes ustedes se están preparando para el futuro el futuro nos pertenece ustedes son la generación tricentenario que le tocará en el 2050 decir tenemos patria libre soberana independiente y próspera ustedes serán esa generación tricentenario prepárense bien agradezco este presente y lo tendré conmigo muy cerca de mí muchas gracias pedido mi comandante en jefe al pecho chávez vive la patria sigue mi comandante en jefe permiso para retirar autorizado alais chier frente mar general en jefe vladimir padrino lópez ministro del poder popular para la defensa el presidente de gobierno para la soberanía nacional general en jefe hernández lares comandante estratégico operacional de nuestra fuerza armada nacional bolivariana comandantes de cada uno de los componentes ejército bolivariano armada bolivariana aviación militar bolivariana guardia nacional bolivariana milicia nacional bolivariana mayor general félix osorio rector de nuestra gloriosa universidad militar bolivariana rectores directores de las 12 academias militares que componen nuestra universidad militar del más alto nivel científico tecnológico humanista militar y académico señores señores generales almirantes comandante de la red y de los llanos comandante de la zod y cogede oficiales tenemos tenemos aquí presente algo más de cuatro mil trescientos hombres y mujeres en armas en los ejercicios el exequivo es nuestro de los cuales tres mil trescientos son nuestros cadetes de nuestras academias militares orgulloso me siento de ustedes muchachos y muchachas de su espíritu patriótico de su compromiso de su disciplina de su entrega de su capacidad física intelectual estamos forjando la nueva generación de militares de Venezuela y esta forja puedo decir es muy robusta es muy sólida tanto en lo doctrinario en lo ideológico el compromiso con nuestra historia con nuestra patria con nuestros libertadores y libertadoras el compromiso con el general en jefe Ezequiel Zamora y el compromiso con nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría que está aquí presente con nosotros en la fuerza espiritual de cada uno de ustedes muchachos muchachas oficiales quise venir este año dos mil veinticuatro porque los planes que ustedes están desarrollando lo fuimos concibiendo en primer lugar el comandante supremo Hugo Chávez con la fundación de la universidad militar bolivariana creada precisamente en el mismo esfuerzo en que se rescató la doctrina militar de Bolívar de Sucre de Urdaneta de Miranda creada precisamente en el momento en que la revolución bolivariana constitucionalmente refundó nuestra fuerza armada nacional bolivariana la refundó para unificarla en una sola fuerza armada nacional y ahora por ahora y para siempre bolivariana que le arda a los apellidos somos bolivarianos que le arda la oligarquía que le arda el imperialismo hemos renacido como fuerza bolivariana es Bolívar quien está en nuestra mente en nuestro corazón en nuestras armas en nuestra fuerza espiritual fue aquí en estas tierras del llano fue en las tierras de Oriente fue en las tierras de la Guayana de Piar fue en las tierras del occidente de Coro del Zulia donde se construyó hace 200 años el más poderoso ejército que se haya conocido jamás en Sudamérica y fuimos nosotros quienes construimos ese ejército fueron nuestros padres libertadoras y nuestras madres libertadoras quienes construyeron ese ejército a pulmón y eso quiero resaltarlo señores oficiales presentes lo conversaba con el mayor general Félix Osorio y le preguntaba preguntas que se harán ustedes en el aula también cómo se construyó el ejército Osorio padrino Hernández Lares de dónde sacaban los caballos las mulas de dónde sacaban la logística de dónde sacaban lo que comían el agua de dónde sacaban el armamento de dónde renovaban el armamento preguntas muy oportunas si me lo permiten preguntas preguntas muy oportunas que tenemos que hacernos señores oficiales que están al frente del mando de las academias militares de los componentes cómo fue posible la proeza de construir en tan breve tiempo los ejércitos más poderosos más combativos más letales de hace 200 años que tuvo Sudamérica y que tuvo el mundo porque derrotamos a los ejércitos españoles que traían toda la logística de sobra que tenían 300 años dominando nuestra tierra y los derrotamos no sólo aquí en Guayana en Oriente en Margarita hay que recordar paisanos margariteños paisanos orientales como fue el triunfo de Margarita a piedra a machete a palo las mujeres los niños los hombres salieron a derrotar a maniatar y aplastar el ejército español para que fuera el primer territorio libre territorio insular de Margarita hay que ver cómo se construyeron los ejércitos y el genio de Bolívar de Pierre de Sucre de Urdaneta y de tantos otros que a veces no nombramos pero que estuvieron en esa epopeya y están con nosotros cómo resolvieron cada tema de la logística del combate cuando se desata una conflagración cómo se resuelve hay que dedicarle tiempo al trabajo a la inteligencia a la creatividad en el espíritu de Bolívar cómo se resuelve la logística militar fusiles balas misiles drones a la hora de la chiquita en que tengamos que combatir en cualquier territorio que nos toque combatir yo les dejo esa tarea a ustedes muchachos directores de academia rector de la universidad militar les pongo como tarea y espero su respuesta por escrito de cada uno de ustedes cómo debemos resolver en el caso de una agresión imperialista en el caso de una conflagración contra el imperialismo o contra sus aliados toda la logística para ganar las batallas que nos toque ganar con esfuerzo propio con inteligencia propia y se los digo porque como comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y presidente de la república me ha tocado resolver ese tema en otros campos no en el campo militar en el campo económico para recuperar con esfuerzo propio superando sanciones bloqueos amenazas y encaminar una nueva economía productiva que ya va coge vuelo hacia el futuro porque me ha tocado resolverlo en el campo social con las grandes misiones para proteger a la mujer al joven al trabajador a la trabajadora al estudiante cuando nos quedamos sin medio en el bolsillo y aquí no se cerró ni una universidad ni un liceo ni una escuela y ahora vamos otra vez a la etapa bollante que nos dejó el comandante Hugo Chávez tengan esa seguridad me tocó resolverlo en el terreno comandante Chávez me enseñó un concepto en el año 95 Nicolás tienes que aprender a parir ustedes saben ese concepto ¿verdad? ¿les queda claro el concepto? a parir con innovación creatividad compromiso inteligencia y después me enseñó en ese año 95 el otro concepto que mucho le he comentado a padrino de la logística en el terreno la logística en el terreno el terreno te da la logística así hizo Bolívar y a nosotros nos tiene que dar la logística el terreno el enemigo y nuestra mente para ser invulnerable tenemos que hacer a Venezuela invulnerable que jamás la bota extranjera y traidora del imperialismo se atreva a hollar el sagrado suelo de la patria venezolana jamás y si se atreven partirle los dientes para que respeten enfrentarlo con honor con valor con capacidad ustedes tienen que hacer honor a ese uniforme a esas armas que son los uniformes y las armas de Venezuela le pertenecen al pueblo porque ustedes son pueblo si algo tiene nuestra fuerza armada a diferencia de fuerzas militares de otros países es que es una fuerza armada eminentemente popular nuestra fuerza armada es pueblo uniformado y armado no son los apellidos los que han controlado ni controlarán nuestra fuerza armada no es la oligarquía excluyente racista proimperialista la que está al mando de nuestra fuerza armada no son ustedes cadetes de apellidos de oligarquías ni de mafias ustedes son los cadetes del pueblo de a pie del obrero del campesino del ama de casa de la que lucha del que lucha pueblo y como pueblo deben sentirse orgullosos de estar recibiendo esta educación integral en las academias y en los campos de entrenamiento y forjarse como una gran generación la generación del futuro ustedes son la esperanza de la fuerza armada ustedes son lo más preciado de nuestra fuerza armada por eso les digo piensen como militares patriotas revolucionarios piensen en los temas que hay que resolver hacia el futuro y les dejo como tarea y espero su respuesta como en el siglo 21 2024 Venezuela debe afrontar algún conflicto que nos toque en cualquier frente que nos toque y tener garantizado la victoria en la unión cívico militar policial perfecta son reflexiones que traigo como comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana yo les pido a ustedes el mayor de los compromisos la mayor de las entregas la carrera militar por excelencia es la carrera del sacrificio donde se jura dar la vida por la patria y en Venezuela la carrera militar debe ser la carrera del honor de la honestidad de la entrega porque la fuerza armada nacional bolivariana es columna vertebral de la existencia de nuestra patria la fuerza armada nacional bolivariana además es motor del desarrollo de un país de nuestro país la fuerza armada nacional bolivariana es garantía y será garantía en los años por venir de la paz interna de la democracia y la constitución de los derechos del pueblo de la integridad territorial y de la independencia y la soberanía nacional a todo trance en todo tiempo en todo momento y en todo lugar Venezuela unida en paz estable y haciéndose respetar por los imperios del mundo si algo hay que rescatar de nuestra doctrina el carácter originario antiimperialista que tenemos segunda tarea directores rector de la universidad segunda tarea espero respuesta el lunes el lunes que me lleguen hoy es viernes segunda tarea porque Venezuela tiene un carácter originario antiimperialista y anticolonialista en sus fuerzas militares en su doctrina militar porque hay otras fuerzas como las de Estados Unidos que tienen un origen imperialista colonialista o las fuerzas militares del Reino Unido para nombrar dos ellos son imperialistas conquistadores y colonialistas nosotros tenemos en nuestra marca en nuestros genes originarios el carácter antiimperialista y el que se forje como soldado en Venezuela tiene que ser un soldado antiimperialista por encima de todo anticolonialista por encima de todo decirse militar venezolano es decirse militar antiimperialista anticolonialista independentista bolivariano y hoy más que nunca profundamente chavista sienta en sus pechos el orgullo de ser bolivariano de ser chavista cadetes de nuestra patria la formación tiene que ser integral la formación de la mente la formación del espíritu del alma la formación física técnica tecnológica me alegra mucho saber que las 14 canchas que ustedes están haciendo cada una tiene su grupo destacado recibo con mucho beneplácito este obsequio que me han dado con el parche de las 14 canchas que ustedes están realizando una mejor que otra pude ver las canchas de la misión defender como ha vuelto el esquema de combate en trinchera y como lo podemos combinar en las ciudades en los campos en las costas y como ustedes están entrenados para ese tipo de combate pude ver también la preparación de nuestros profesionales en el manejo de drones la guerra moderna drone antidrone por eso les digo se están preparando para ser la generación tricentenaria del nacimiento del gran generalísimo Francisco de Miranda y por donde nos busquen nos encontrarán siempre de pie siempre viendo el horizonte con la fuerza bien erguida de nuestra alma hablamos de la generación tricentenaria 2050 vamos cabalgando hacia allá 2050 patria próspera patria en paz patria independiente con un mundo que está cambiando aceleradamente y Venezuela estará en la vanguardia de ese mundo que están haciendo y ustedes estarán a la vanguardia de las fuerzas militares del mundo que va surgiendo pero también hay que recordar señores oficiales presentes cadetes presentes que en el dos mil cincuenta y cuatro a ustedes les tocará celebrar el centenario del nacimiento del gigante Hugo Chávez también ustedes serán la generación centenaria del nacimiento de nuestro comandante supremo líder militar de Venezuela líder revolucionario del mundo son muchas cosas por las cuales hay que prepararse prepararse bien con fe en el futuro con fe en nosotros mismos creyendo en los poderes magníficos que tiene Venezuela y sobre todo para que se respete a nuestro país como diría el comandante Hugo Chávez para que nos respeten por ahora y para siempre construyendo un poder militar que nos haga inexpugnable a los cobardes nadie los respeta en este mundo a los patriotas a los valientes si si saben hacerse respetar así que construyamos un poder militar persuasivo que haga que Venezuela sea respetada que haga nuestra patria inexpugnable y que consolide lo que aspira nuestro pueblo que es la paz la estabilidad el desarrollo y la prosperidad en unión cívico-militar policial perfecta es la fórmula de nuestra revolución la revolución bolivariana cristiana y chavista del siglo XXI la revolución otra vez llegó a Venezuela 200 años después estamos a la vanguardia de los caminos de las ideas y de los cambios que amerita América Latina que amerita el Caribe que amerita el mundo así que muchachos mucha persistencia perseverancia reflexión preparación que esta patria esta revolución les pertenece a ustedes felicitaciones muchachos y digamos desde el corazón con la fuerza espiritual de los vencedores de hoy y de siempre porque nosotros somos los vencedores de todas las batallas espirituales políticas digamos desde el corazón de vencedores que somos Chávez vive independencia y patria socialista el sol de Venezuela nace el exequivo es muerto el exequivo es muerto leales siempre reino de nunca que viva la patria muchas gracias muchachos adelante con el piso con el piso con las piernas con las piernas con el peso con el peso con las palmas con las palmas con las palmas fuerza armaduría una sola agrupación fuerza armaduría una sola agrupación cinco componentes dando siempre lo mejor cinco componentes dando siempre lo mejor El ejército es frontera, defendiendo la nación Y la bajada de los mares, dando siempre lo mejor La defensa de los mares, dando siempre lo mejor La defensa de los mares, en el cielo, comandando Debo de nación a la pueblo recorando Debo de nación a la pueblo recorando La milicia de Zamora No podemos olvidar la milicia de Zamora En la unión cívico-militar, en la unión cívico-militar, somos herederos de la gloria de Bolívar, somos herederos de nuestro libertador, somos herederos de nuestro libertador. En la unión cívico-militar, en la unión cívico-militar, somos herederos de nuestro libertador, somos herederos de nuestro libertador. En la unión cívico-militar, en la unión cívico-militar, somos herederos de nuestro libertador. En la unión cívico-militar, en la unión cívico-militar, somos herederos de nuestro libertador. No podemos olvidar a las milices de Zamora, en la unión cívico-militar, en la unión cívico-militar. Somos heredero de la gloria de Bolivia, somos heredero de nuestro libertador. Y que el objetivo reclama nuestra vida, se le daremos con orgullo y con valor. Se le daremos con orgullo y con valor. Chávez vive como Chávez vive. Conciencia, conciencia, la patria sigue. Viviremos luchando por la revolución. Como el comandante siempre lo soñó. Como el comandante siempre lo soñó. La fuerza que tiene. La fuerza que tiene. La fuerza que tiene. La ciudad bolivariana. Sí, hombre. La democracia militar bolivariana de Venezuela. Sí, hombre. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!